¿Qué es la temática y problemática que nosotros analizamos y relevamos en el mercado? A nivel de evaluación, formulación y evaluación de proyectos de inversión, los drivers más importantes, uno es la inflación, en un contexto como el actual, lo que debemos hacer es inflacionar según el índice específico de la industria de cada costo y también inflacionar los ingresos con la posibilidad de traslado a precio que tiene cada PyME de la región. No se puede utilizar el índice general porque distorsiona por la distorsión en el nivel de precios actual. Hay un estándar, pero para evaluarlo realmente hay que usar el específico de cada costo y el nivel de precios, o sea, el nivel de traslado a precios que se puede utilizar. Eso a nivel inflacionario. También denominado pass-through a precios. A nivel, este tipo de cambio, con el contexto actual de varios niveles de tipo de cambio, complejiza obviamente la transferencia al tipo de cambio final que debemos utilizar en un proyecto de inversión. Lo que usamos es la paridad de tasa de interés comúnmente aceptada, que lo que hace es proyectar un tipo de cambio futuro convalidado por Rofex o Matva, en este caso, para llegar a un valor estimado adecuado, siempre con un nivel de riesgo e incertidumbre. Por otro lado, la confección del flujo de fondos, también es lo que vemos, hay que tener en claro cómo armar el flujo, volcar mucho tiempo de desarrollo en los inputs de la evaluación. Normalmente los errores comunes son trabajar poco tiempo en los inputs, relevar erróneamente las variables macro del contexto y micro de cada empresa en particular, o de cada proyecto nuevo, y eso lleva a fracasar en el proyecto de inversión. Otra cuestión clave, considero que es la auditoría y el seguimiento del proyecto, o sea, el desvío entre lo proyectado y lo real, creo que es una cuestión clave, que pocas pymes, por un nivel de estructura no adecuado en recursos humanos, en la administración, tienden a dejarlo correr y no llegar a buen puerto y a fracasar por un erróneo seguimiento o un no seguimiento adecuado. Siempre a nivel inflación, vuelvo al tema inflación, hay que respetar que el flujo de fondos, si está nominal, la tasa de descuento también debe ser nominal. Dicho esto, la tasa de descuento, aprovechando este punto, es el más complejo, por lo que comentábamos de empresa cerrada, hay que buscar una compañía comparable, que no siempre existe en el mercado local y hay que ir a mercados como el de Estados Unidos, con lo cual también al ser la mayoría cerradas, al ser un mercado muy pequeño el de Argentina, hay que hacer un trabajo a nivel beta, a nivel cálculo a través del CAPEM, de la CASUV, es bastante complejo, con series históricas y llegar a una tasa de descuento incluyendo y levantando el riesgo país local, para poder medir correctamente lo que se le exige al proyecto de inversión. ¡Gracias!